Soy la Teniente Yulis Paola Bello León, Jefe de Prevención y Educación Ciudadana del Departamento de Policía Córdoba. Efectivamente estamos ofreciendo nuestra oferta institucional a través del programa Cívica Infantil y Juvenil, el cual busca prevenir que nuestros jóvenes y niños se vinculen a redes delictivas y caigan en condiciones de vulnerabilidad. En este programa buscamos a través de programas pedagógicos, sociales y comunitarios que nuestros jóvenes activamente participen y adquieran conciencia. De esta forma también estamos invitando a todos nuestros jóvenes del Departamento de Policía Córdoba en los diferentes municipios a que se acerquen a la vinculación de este programa. El programa consiste en dos etapas, los niños que van desde los 7 años hasta los 12 años y los jóvenes que van desde los 13 años hasta los 17 años. En este momento nos encontramos en el municipio de Lorica, nos encontramos en el Salón Cultural del municipio y venimos adelantando una actividad pedagógica que consiste en enseñar la defensa personal. Estamos también realizando una actividad de siembra de árboles, trabajos comunitarios que ayuden a embellecer la comunidad del municipio de Lorica y así mismo formar a nuestros jóvenes en espacios pedagógicos con ayuda a la comunidad. De los jóvenes o niños pertenezcan a este programa, es necesario contar con el apoyo de los padres a través de un formato de inscripción que tenemos. También deben traer registro civil o tarjeta de identidad si este fuera el caso. Los programas son totalmente sociales, pedagógicos y que ayuden a la formación de principios y valores en nuestros niños y adolescentes de la comunidad cordobesa.